Les voy a cantar un corrido Pero muy bien escrito Sobra un compa muy tranquilo Valiente muy aguerrido Por las calles de King City Siempre se anda navegando Él es de pocas palabras Porque no espera de nadie Con un San Judas colgado Es el que siempre lo cuida Por donde quiera que anda Siempre lo trae a su lado Sus hijos y su esposa Son toda su alegría También sus padres queridos Son los que le dieron vida Por eso siempre los cuida Y por ellos da su vida Me gusta empezar tomando Con botellas de tequila Con botellas de tequila Siempre lo miras y en pilas Porque hay muchos envidiosos Que lo quieren ver pa' abajo Pero eso no se va a hacer Este corrido que canto No crean que es puro cuento Todo lo que les he dicho Ha sido bien comprobado Ha sido bien comprobado Si tienen alguna duda Para otra les digo más Cantando ya me despido Aquí acaba este corrido Sobre este compa tranquilo Ahora ya me retiro Adiós a todos mis amigos Que escuchen este corrido ¡Suscríbete al canal!